La vida es bella si estamos entre amigos Tómalo todo, pide lo que quiera Haz el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más te oculto el sol Somos amigas, tócame a la puerta Que es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu aguada mejor Apóyate en mi cabeza Somos amigas, tómalas y buenas De hacer castillos en la arena Y juntas contar la viola tal vez Bueno, ya ustedes ven que yo comparto mesa Con dos fieras de la canción y la música Herederas de una dinastía musical que enamoró a generaciones Pero la matriarca de esta trilogía fue la gran Elena Burke O mejor conocida como la señora Sentimiento A ella le han escrito un libro Y su autor nos acompaña en el estudio hoy Bienvenido, Zenobio Hernández Pavón Muchas gracias Gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Bienvenido, Zenobio Bienvenido Qué bueno que estás finalmente aquí en el show con nosotras Yo me fui muy niña de Cuba Y, o sea, el otro día No tuve la fortuna No tuve la fortuna de conocer a Elena Más allá de sus grabaciones que todos conocemos ¿Quién era Elena Burke? Elena Burke era una persona maravillosa Y una artista excepcional Como saben todos los cubanos prácticamente Una mujer muy sensible por la canción romántica Que era prolongación de su personalidad y de su vida Porque sin duda fue eso Una mujer muy apasionada Que creció en una época también privilegiada Para la historia de la cancionística cubana Porque aquellos años 40 y 50 también Pero fundamentalmente los 40 fueron un pródigo En la creación de los boleros más emblemáticos Pero ella también tenía mucho sabor Cuando cantaba con ritmo Cubano reyoyo, claro El son, la huaracha, el huahuancó Ella realmente tenía una voz, un timbre, un registro Eran privilegiados y le permitían abordar Toda una serie de géneros cubanos e internacionales En sus presentaciones Pero el toque de distinción lo dio Esa canción romántica y sobre todo el feeling Porque ella es de esa generación Que en 1010 Una emisora muy importante de Cuba de los años 40 Se aglutinaron en aquellas descargas Y surgieron esas canciones íntimas, cálidas, expresivas Que es el amor ahí En ese contacto tan íntimo Senovio, yo sé que tú has escrito muchos libros Pero yo quisiera saber Cómo te surgió la idea de hacerle un libro biográfico a mi mamá Bueno, siempre existió en mí un amor muy especial Porque Elena fue mi cantante preferida Entre todos los artistas cubanos La mía también, aunque sea mi mamá Con la voz de contralto Teníamos, claro, las voces esas de contralto Que este país de Estados Unidos ha dado portentos también Imagínate tú En mi casa había un general electric, un radiecito muy viejo Y en aquellos albores de los 70 Que yo era un muchachito Pues imagínate, día a día Constantemente se radiaban sus canciones Como decía Marisela No solo las canciones de los años 40 y 50 Que ella engrandeció tanto Sino también Elena tuvo ese privilegio De ir transitando por las modas Por los nuevos estilos ¿Tú entiendes? Para los que no sepan Senovio es de Holguín ¿Verdad? ¿Del mismo Holguín? Yo nací en un campo Pero me mudé temprano para Holguín Y hice toda mi obra Mi carrera como investigador Fui investigador del Centro de la Música Durante muchos años Y trabajé también mucho en la radio En la televisión Y me vino, bueno, desde pequeño Esa vocación musical Que luego ya fui desarrollando profesionalmente Pero te decía Hice muchos libros Sobre todo de Holguín Porque me pagaba el Centro de la Música de Holguín Pero luego surgió la necesidad De tener los temas Y las figuras que amaba Y Elena pues surgió así Un poco espontáneamente ¿Cómo fue esa primera presentación de Elena? En la Corte Suprema fue, ¿no? Sí Es la etapa de la Corte Suprema del Arte ¿Y qué edad tenía? Tenía 14 años 14 años solamente Y la Corte venía desde el año 38 Ya va cerrando su etapa en CMQ Y pasa después a la RHC Donde Elena también trabajó 14 años Los 15 lo cumple Estando en la 1010 Ya como profesional Ella decía Que allí en 1010 Que se inicia su carrera Ya como profesional Porque está al lado De maestros Como Adolfo Guzmán Que fue un pilar en su carrera Y autor de tantas canciones emblemáticas Pero ya venía de la mano De Orlando de la Rosa Que estuvo también en su cuarteto Porque ella amaba mucho El trabajo de voces Las armonías Así que eso venía mucho también Del mundo del jazz americano Claro De las cantantes divas americanas El feeling se nutre Ya lo dice Nunca cubanizaron realmente El término sentimiento Usaban eso Movimiento feeling Porque es un derivado Claro de las experiencias Del jazz Y de los grandes Cronos norteamericanos Francinatra Podría ser como El feeling para la gente Que nos está viendo Y no conoció Esa época Es un poquito El bolero jazz Que es el bolero Que se transformó un poco Como los blues Como el blues Exacto Con unas armonías De los pianos Y las guitarras Difíciles Adelantadas Pero entonces Con también unas letras Con sentimiento Difíciles también Y letras Como atrevidas Yo diría Porque no sé Como tú no sospechas Cosas que no se decían En las canciones Hasta ese momento Así mismo Claro El maridaje De la música cubana Y americana Viene desde mucho antes Con las orquestas jazz band Con el bolero Beguín El de ya Desde el final De los años 30 En fin Que es una cosa Muy rica Que le dio a Cuba Ese como Politismo musical Justamente por nutrirse De tantos formatos Y de tantos elementos Que luego surge El latin jazz Aquí en Estados Unidos Con Chano Pozo Y con todos esos Grandes tamboreros Que han hecho Muchísimos Qué bien Sí, sí Además mi mamá Tenía la Ella era muy dúctil Ella fue pareja De baile Cómo no De Rolando Espinosa De Rolando Espinosa Ella le dieron Tiene Hace falta para ir A Venezuela Bailar Yo bailo Y cómo se convirtió Ella en la señora Sentimiento De dónde nace Que le dicen Señora Sentimiento Bueno Por esa particular Forma de cantar La canción romántica Tan intimista Y tan cálida Y todo el repertorio Del feeling Fue una denominación Que le dio Orlando Quiroga Escritor de la televisión Que fue su amigo Y viajó con ella A muchísimos lugares Importantes del mundo Donde Elena Estuvo En Francia En Latinoamérica En México Que claro Hay todo un capítulo Del libro Dedicado A esa labor De México Que fueron Una década Ya en la etapa Final de Elena Pero desde los años 60 Ya Elena había triunfado En el Cardín Internacional Y en la Alameda En los grandes escenarios En las grandes fiestas Alternando Con los mejores Intérpretes del mundo Ella estuvo Hasta en las molatas Del fuego Celia Cruz Muy importante Celia no bailó Pero Elena Sí bailó En muchas ocasiones Con Rolando O con Litico También Igual que Litico Litico Todos esos Grandes intérpretes Y artistas De la música cubana Creo que prácticamente Están recogidos En el libro De una manera Cronológica Porque fuimos Desde esa etapa De sus 14 años Los 15 En que ya debuta Profesionalmente Hasta su deceso En el 2002 Abarcando su discografía Que hay todo Un anexo de discografía Fotos Que la familia Por supuesto Colaboró muchísimo En las fotos En los testimonios De otros artistas A los que yo No tenía acceso Por estar en Cuba También la familia Nos brindó Un apoyo Muy interesante Si leen el libro Se van a enterar De muchos chismecitos Más Cómo no Y algo muy importante ¿Con quién estaba ahí? ¿Con quién estaba ahí? ¿Con quién estaba ahí? ¿Ese eras tú? Con 12 años Guau Me parezco a ti Qué bonita ¿Tú habías visto eso? Qué jovencita Qué recuerdo Es tan bonito ¿Ustedes qué están viendo? Elena en la intimidad ¿Cómo era Malena? Era muy recta Era muy recta O sea Era muy recta Pero Pero no Pero Había que entenderla Para nosotros Era una reina Y entonces La que Y tú debes haber sido Tremenda También No No Mami era vitonga Yo era una niña vitonga Y eso se transmitió Porque ella también Era muy buena Éramos hija única En casa de personas mayores Y entonces Yo me portaba bien Igual Elena Era un ángel Después nacieron las Imaguas Y se rompió el cobro Y con el varón Se puso el cuño Pero mira No hemos dicho Que este libro Que por ahí tienen las fotos Está en pantalla Está en Amazon Nada más que ponen Elena Burke La señora Sentimiento Y el señor Cenobio Hernández Pabón Hizo esta contribución De escribir Este maravilloso libro De mi madre Que ya era hora Que se le hicieron Un libro a ella ¿Qué representa Para ustedes Para ustedes Ese libro? Bueno Para mí Yo creo que Que Es algo Es un pedacito Del sueño Que nosotros siempre Queremos llevarle A la gente Que nos sigue Un poquito Por el legado Que dejó ella Primero a mi madre Que como dice siempre Que la fueron a ver Que la empezaron a escuchar Para ver Que hace la hija De Elena Y después ella Se fue ganando Su público Por sí sola Y a mí también A veces Tú sabes que me pasa Algo cómico A mami también le pasa Nos confunden a todas Con el nombre Ese novio Siempre es lo mismo Entonces a mí me dicen Malena Y entonces una vez Me fui a México Y me dicen Ay pero como tú Te conservas Y le digo Pero señora Si yo fuera Elena Burte sería una momia Porque mi abuela ¿Cómo voy a ser mi abuela? Ah Sí Bueno Por eso me ha pasado A mí también aquí Que una señora me dijo Ay pero si yo te vi Cuando estabas en el cuarteto De Aida Yo le digo No ese es mi mamá Pero mira Estoy agradecida Muy agradecida Y Elena también Creo Y toda la familia Nelson Mi esposo Mi tía Barbarita Todos estamos muy agradecidos De que ese novio Haya dedicado Una parte de su vida A dejar este legado De mi madre Y tú ese novio Tienes muchos otros libros Cuéntanos un poquito De eso Sí como no Te decía Hay unos cuantos libros Dedicados a la cultura De mi provincia De Holguín Que además Es una provincia De mucha riqueza musical Con la orquesta centenaria La orquesta avilés Que todavía perduda Desde 1882 El teatro lírico Que es una de las mejores Agrupaciones de su tipo En toda América Latina Es la cuna de Albuerne Es la cuna de los hermanos Riguales Es la cuna de Juanito Márquez Es la cuna En fin De muchísimas figuras Notables Eglis Gutiérrez Que hizo carrera Aquí en el mundo Como una de las mejores Sopranos del mundo El maestro Manuel Ochoa Fundador de la orquesta Sinfónica de Miami En fin Que yo me siento muy orgulloso De ese legado Hice toda una serie De libros sobre ello Y ahora estoy haciendo Algunas figuras también Importantes de la cancionística Como hice una trilogía De los grandes soneros Hice el libro de Matamoros Hice el libro de Ñico Saquito El libro de Guayabero Ahora estoy haciendo Olga Guillo en su centenario Muy importante Muy importante creo Mire No se nos pase Todavía Vamos a seguir con usted Pero vamos a rifar Este libro El que nos llame A las tres primeras llamadas Vamos a recibir Van a recibir de regalo Este libro Elena Burque La señora Sentimiento De Zenobio Hernández Pavón Así que llámenos al 305 902-5503 Y a mí me encanta El cariño y el respeto Que le tienen a mi madre Y ella Ella fue mi musa Y yo sé que para muchos Ustedes en casa también Gracias Zenobio Por estar con nosotros Pero no te vas Por eso al regresar Yo les voy a cantar Así que ni se muevan Que ya regresaron Ya era hora Gracias por estar Amigo Es pasión Delirio De estar Contigo Sentimental Mi ventana se vuelve Las cosas Parecen pensar En el mar Cantemos con el alma Cantemos todo Siempre viviendo En las palabras Cantemos lo que es la vida misma Este es la dicha nuestra Nuestra verdad Sin duda alguna Mi abuela Elena Marcó a muchísima gente Durante generaciones Mi madre ha dejado Una huella Profunda No solo en nosotros Ella siempre está Siempre En nuestras vidas En la de su público De tanta gente Que nació Enamorándose Con la música De ella Y nosotros Seguimos compartiéndolo El escritor Zenobio Hernández Pavón Que acaba de escribir Este libro Elena Burke La señora sentimiento Y está con nosotros Así es que Zenobio ¿Qué es para usted Tener parte De la dinastía Urte Como usted Al ladito Y al lado De Marisela Verena Cómo no Cómo no Grandes artistas cubanas Que prestigian Nuestra cultura En cualquier latitud Yo les estoy muy agradecido A todos ustedes A todas ustedes Muy agradecido Al maestro Armando Nubiola Que es mi editor De este libro Y de otros libros Que ya he comentado Y uno que no he comentado Que para mí Es muy importante Que es el diccionario De compositores cubanos Que debe salir pronto ¿Ese cuándo lo hiciste? Bueno Todavía lo estoy haciendo Hace 20 años Haciendo ese diccionario Y todavía no estoy conforme Con muchas cosas Y aún estoy verificando Algunos datos Le digo Marisela Dime este detalle Dime este otro Porque es muy complejo Son cientos De grandes compositores cubanos De todas las épocas ¿Cómo se va a llamar? Diccionario Diccionario Compositores cubanos Diccionario biográfico musical 1902-2022 Quise enmarcarlo Fundamentalmente en esta época Porque se me hacía muy extenso Entonces quité Algunos de la etapa colonial Porque claro Está Manuel Saumel Cervantes Y las personas Por ejemplo Que quieran hacer Un lindo regalo Por navidad Bueno Ahora falta navidad Pero un cumpleaños Las madres O las madres De los padres Pueden ir a la internet Y conseguir todos estos libros Que es un bellísimo regalo ¿Cómo no? En internet Además del libro de Elena Decía Está el libro de Matamoros Que ahora viene El natalicio de Matamoros Y se le rinde homenaje En muchos lugares Uno de los grandes artificios Del son Está el libro De Ñico Saquito El rey de la guaracha En Amazon En Amazon Todos están disponibles En Amazon No habíamos mencionado Armando Nubiola Y todos esos autores Todas esas figuras Son famosas en toda América ¿Cómo no? Mucho más allá En México En Colombia En Perú Que celebran nuestra cultura cubana Y nuestra música cubana En Puerto Rico Argentina también Armando Nubiola Pues ha hecho un trabajo maravilloso Con su editora Unos y otros ediciones Que tienen ahí muchísimos libros También de pelota De béisbol De música De los grandes Que han hecho nuestra historia ¿No? Ahora está editándose Justo En la misma etapa Esta del diccionario mío Un libro del maestro Díaz Ayala Que es para todos los investigadores cubanos Y latinos También una guía Una figura Armando Dice posible Que editar este libro Y va a ser posible el otro Y si ustedes llaman Al 305-902-55-03 Se les va a regalar A las tres primeras llamadas A las tres primeras llamadas El libro Y si llaman O van Pueden ir a verme Cantar a mí También el 29 Sábado 29 Al Real Café Y ahí yo voy a cantar Cosas de mi madre Que siempre Nunca pueden faltar Siempre te acompaña Siempre me acompaña Así es que Yo lo dije ahorita Que yo estoy acompañada Por bestias fieras Que además Y tú eres otra bestia fiera Marisela Bueno no Pero no se sueluce bien Que yo lo diga No Pero te lo decimos Lo sé Entonces lo tiene que decir usted Claro Y hoy nos van a hacer Un regalazo Un regalo maravilloso Así es Que es que Van a cantar Para nosotros Claro Yo me voy a robar A ese novio Para mi casa Para así poderlo Seguir llevando En los programas Y traerlo otro día Aquí también Porque a conversar Con su novio Es una delicia Nosotros vamos a tener Una cita La próxima semana Ahora nos vamos Con estas dos Bestias fieras De la canción Maravillosa Y estamos haciendo Una cita Y un compromiso Para vernos La semana que viene Con su compañía Con sus buenas vibras Y nuestras buenas vibras Que las estamos Mandando para allá Dale Nos vamos Nos esperamos La próxima semana Y habrá nada más Que decimos Lena Ah 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 De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío Romántica Anoche me sentí romántica No sé El brillo de la luna O la canción que tú cantabas Romántica Queriendo sentirte a mi lado Besarte mil veces Los labios Sintiéndonos Enamorados De lo que te has perdido Hoy La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú Papá Y tú De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío Romántica Anoche me sentí romántica No sé La soledad del cuarto O el hecho de extrañarte tanto Romántica 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 Queriendo sentirte a mi lado Besarte mil veces los labios Sintiéndonos Enamorada Enamorada De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú Pasando frío De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú De lo que te has perdido 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 Gracias por ver el video.